Winfranco ¡Queee! Jaja Marico que heladilla Tu puta casa Venga Estoy vinando Vaya mierda, vaya mierda Yo me quedo un guambi 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 Soy una mierda con este arma guapo el buscatorre menta oh que la di, ahi ganaste ya yo de aqui no me yo de aqui no salvo me diste oh que tiraco bueno si oh 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 marico ya va yo tengo que equilibrar eso no me mate